Ay amor, todo la vida que yo te tomo por ella Ay, Judy, desgraciado Ay, hija, fefa La muñecita Mira la rosa La muñecita, la Isia Canela Voy pa' curavito, quiero darme los golpes Voy pa' curavito, quiero darme los golpes Ay, que ella es una rubia, que no da de noche Ay, que ella es una rubia, que no da de noche Ay, que ella es una rubia Ay, Judy, vámonos Porque llegó Tú sabes, ¿sabes qué? ¡Sajón, Bacet! ¡Que qué! ¡Arriba el bicachismo! Y ahí fue que cogió fuerza ¡Filadecchia! Están por el diablo ¡Sí, felo! ¡Bue cachimbo, felo! ¡Tipiconexión! ¡Uh! ¡Vamos a darle al otro mango! ¡Díselo, José! ¡Sabor! ¡Jugoso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pafuera, su demonio! ¡Fue mi mamá! ¡Fue mi mamá! ¡Oye, que jugayo, mami! ¡Ay, Wendy! ¡Alberto Lugo! ¡Y oye el swing! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Lugo! ¡Ale! ¡Hay que trabajar, Chuli! ¡Hay que trabajar! Yo tengo una hija, pero quiero otra Yo tengo una hija, pero quiero otra Y si ella no sabe, se pone celosa Y si ella no sabe, se pone celosa Se pone celosa Y si ella no sabe ¡Ah! ¡Ay, Wendy, el diablo! ¡Lípico Nation! ¡Ay, Lugo! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, Lugo! ¡Ay, Lugo! ¡Pero qué maldito me veo! Aris, escucha lo que te baja José Díselo José Arriba Junior Guayito, guayito Este es Guayito Este es Guayito Ay, mami ¿Quién fue? Típico necio Esto no es mentira, amiga No venía Hay en Guayito, aquí hay muchas mujeres Hay en Guayito, aquí hay muchas mujeres Aquí hay quien lo consigue Es porque no quiere Aquí hay quien lo consigue Es porque no quiere Ay, es porque no quiere Aquí hay quien lo consigue Vamos, Juli Sí Porque llegó Y ven El verdadero estilo De Chiche Bello Vamos a darle pa' arriba Y ya está Baja de una Baja de una ¡Súbalo, Oliver! ¡Súbalo! ¡Sabroso! ¡Jurowski! ¡Sabrososki! ¡Ay, carajo! ¡Ah, pero es verdad que se parece a Lidia de la Rosa, eh! ¡Muy carajo! ¡Uh! ¡Ah!